Hay varias películas realmente muy interesantes, una de ellas es Que sea ley, el documental de Juan Solanas que profundiza sobre el tema de las consecuencias del aborto clandestino. Es interesante la historia de Juan Solanas. Juan Solanas es el hijo de Pino Solanas, a quien todos conocemos, lo hemos entrevistado en varias oportunidades, como político, legislador, pero bueno, por supuesto tiene una gran tradición y una doble profesión, que es un documentalista que realmente marcó lo que es el campo del cine documental acá en Argentina, recordemos que fue uno de los fundadores de este movimiento de Cine Liberación, junto con Getino en su momento, y que aún hasta hace, de hecho el año pasado, estrenó una película sobre temas agroquímicos, sigue siendo muy activo, con una mirada muy personal, incluyéndose dentro de los documentales. Juan Solanas es el hijo de Pino Solanas. Que vive en Francia desde hace muchísimos años, él se fue justamente durante el exilio, y él creció en un contexto, y cuenta él en distintas entrevistas, en donde el aborto en Francia es legal. Y a partir de los años 2000 empieza a llamarle la atención, primero, el tema de que en Argentina no lo fuera, y la cantidad de mujeres que mueren por abortos clandestinos, y también todo lo que fue la movilización y el debate el año pasado, cuando se presentó el proyecto en el Senado. Entonces ahí dice, bueno, acá hay una historia. Entonces viene, durante el año pasado, a testimoniar de alguna manera, a filmar, a generar una historia y una gran película con lo que estaba ocurriendo acá en las calles, que tuvo una visibilidad muchísimo, si bien es la séptima vez que se pretende el proyecto, y es un tema que viene siguiendo año tras año, el año pasado tuvo una visibilidad muchísimo mayor, tanto para los que estaban a favor como en contra de este proyecto. Ahora, igualmente es un tema que me parece que en el próximo Congreso va a quedar resuelto. Se me ocurre que por el recambio que va a haber ahora, la cosa del año que viene va a tener resolución. Así que, políticamente hablando, digo, ¿no? Aunque él lo encara cinematográficamente. Claro, sí, sí, sí. Y te digo que es muy interesante el documental. Yo lo fui a ver desde un lugar de mucha seguridad, diciendo, bueno, yo tengo una posición tomada, yo conozco el tema, hemos entrevistado acá gente durante el año pasado, yo estuve en la plaza, pero aún así me parece que sorprende, atrapa, conmueve. Y justamente lo interesante de este documental es que abre una dimensión nueva en lo que tiene que ver con poner justamente en un lenguaje cinematográfico y profundizar sobre de qué estamos hablando cuando estamos hablando de la demanda del aborto legal, seguro y gratuito. Me parece que el primer mérito que tiene es ese, es ampliar la dimensión, decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? Que aún con todo lo que vimos, con todo lo que escuchamos, es interesante este recorte, cómo está filmado y las entrevistas, que tiene una estructura bastante convencional, el documental, pero está muy bien filmado, lo que tiene que ver con la calle, tanto de las panorámicas como ahí al lado de las chicas y todo, pero también un gran trabajo de entrevistas que probablemente haya llevado un gran trabajo de edición. Mujeres realmente muy significativas, con pequeñas, pequeñas cuestiones que cuentan, pequeños testimonios que con eso abren universos a pensar. Entonces, por un lado el mérito es este, de la dimensión que abre de lo que es lo que estamos hablando, en un sentido quizás como más didáctico, sin apelar a un didactismo, sino a hacernos pensar. Después otro mérito que tiene es de dar cuenta de la transversalidad del reclamo, a través de estas entrevistas y en dónde pone la cámara, porque es un reclamo que al fin y al cabo incluye a mujeres de distintos sectores, de distintos partidos, de distintos medios, estamos acostumbrados a siempre como que se ubican de un lado o el otro, la cámara, la forma de contar. Incluso, me parece también que es interesante el lugar y cómo abre el juego con la gente de la iglesia, con las entrevistas. Incluso entrevistando a gente de la iglesia que quizás tiene otra mirada de los mal definidos, creo yo, como providas. Sino gente creyente y gente religiosa que quizás pueda aportar también otra mirada a la que está cristalizada en medios y en redes. Me parece que esto es muy interesante. Y entrevistas a distintas mujeres muy significativas. ¿Y Mercedes Morán qué tiene que ver en la película? Mercedes Morán no aparece dentro de la película, me parece que fue representante del movimiento y dentro del colectivo de mujeres. Igual que Muriel Santana, acompañaron la película. Claro, porque en los festivales y ahora en el último, en San Sebastián, fue Mercedes Morán la que subió al escenario. Sí, yo pensé que era por eso. Pensé que tenía una participación en la película. Pero no, me parece que no tiene ninguna participación dentro de la película. Y otra cosa interesante más que tiene es la película, ya termino, que se ve en la película, que es esta conciencia de, si bien la película arranca con el tema de la presentación del proyecto y lo que fueron las calles en ese momento, tiene una conciencia y puede testimoniarla de estar registrando un proceso histórico más amplio. No un antes y un después, mira acá pasó esto y listo. Sino un proceso, tiene la conciencia de estar registrando un proceso histórico como tantos otros que tuvieron que ver con la conquista de derechos. Y en ese sentido también es muy interesante. Porque incluso las entrevistas las abordas desde ese lugar. De mujeres, por ejemplo, en el caso de médicos que fueron formados dentro de una visión con respecto al aborto y con respecto a quienes abortaban, que hoy de repente pueden repensar o necesitan testimoniarlo de otra forma. Este cambio en una mentalidad, justamente porque hay un cambio también en la forma de abordar el tema. A mí me parece que es un documental muy rico, como te decía Hugo, aún desde que uno piensa que la tiene clarísima, conmueve, informa, nos hace pensar, nos hace reflexionar. Y es un material realmente muy interesante, tanto por ejemplo para escuelas, para hospitales, para profesionales que están ligados a estos ámbitos. En cualquiera de las dos posiciones que uno puede llegar a tener. En cualquiera de las dos posiciones. Porque otro mérito que tiene, creo yo, que no es un documental chicanero, que busca desacreditar o ridiculizar la otra parte, ¿no? A través de ponerlo en ridículo o apelar a la desacreditación fácil. Igualmente está cerrado hacia una postura, eso está claro. Se hace cargo del lugar del cual lo cuenta, por supuesto, es una postura determinada, pero no me parece irrespetuosa, sino que apunta también quizás a este posible cambio. Así que yo realmente se las recomiendo, es una película muy interesante, como te decía Hugo, ganó en San Sebastián un premio muy importante, tuvo una presentación en Cannes con un despliegue también de actrices, de pañuelos y acompañamientos muy fuertes. Se estrena esta semana acá en Buenos Aires, se las recomiendo, se llama Que sea ley. Se estrenó. Claro, se estrenó el día de ayer. Ah, y una cosita más, Hugo, que te menciono con respecto a esta película. Viste que es de Juan Solanas, que es el hijo de Pino Solanas. Él tiene una película anterior que se llama Nordeste, no es la primera vez que aborda este tema. Esta película, yo me acuerdo porque estaba embarazada, cuando la vi me pareció muy conmovedora, que ya había de alguna manera representado el tema del aborto. Es una película de ficción que se las recomiendo buscar, que cuenta la historia de una mujer grande, francesa, que viene a la Argentina a adoptar. Cuando llega a la Argentina se encuentra con toda una serie de impedimentos, lo cual termina ella con la desesperación de ser madre, metida en una red clandestina de adopción. De ahí se va al Nordeste justamente del país y se choca con una mujer que también está, que creo que es la primera vez que yo por lo menos vi en el cine argentino, la representación de un aborto con pastillas, con todo lo que eso significa. Es una película muy movilizante que está muy bien representada la desesperación de ser madre como la desesperación de no serlo. Y cuáles son los contextos y las fuerzas que entran en juego en una película de ficción, que es conmovedora, que es atrapante. Así que si hacen a tiempo o en alguna oportunidad pueden buscarla, se llama Nordeste y está dirigida por Juan Solanas. Es una película del 2005-2006. Bueno, ahí estamos con esto que es otro de los estrenos de esta semana.